El Evangelio de Jesucristo El Evangelio de Jesucristo Las aves del cielo se la llevan porque no está cubierta de tierra. Así, amigos míos, la disipación hace la palabra de Dios inútil por un alma apresurada en saber las noticias, en conocer las cosas de los otros, y que se ocupa de los objetos que halagan y que atraen los ojos y el oído, es decir, la curiosidad. Estas personas disipadas nunca sacarán ningún fruto de la palabra de Dios, cual que sea la manera de comunicársela, y desgraciadamente son muchos los que viven continuamente en la disipación y la curiosidad. Sepan que ni las predicaciones, ni las lecturas de buenos libros, ni las inspiraciones que Dios envía puedan hacer una buena impresión sobre los corazones disipados y curiosos. Sí, queridos amigos míos, si no viven en el recogimiento, la palabra de Dios no echará nunca raíces en ustedes. Estará como esta semilla echada al borde del camino y que no tiene tierra para desarrollarse. El santo evangelio prosigue indicándonos que otra parte de la semilla cayó entre las piedras y, habiendo levantado, secó porque no tenía humedad. Consideren que como la semilla que cae sobre las piedras no produce nada, porque una raíz no puede ir bastante profundo para sacar su fuerza de la tierra, que es necesaria por su comida y su crecimiento. Del mismo modo, la semilla de la palabra de Dios es estéril cuando cae en un alma dura, insensible a las cosas celestiales. Esta alma es bien capaz de algunos sentimientos ligeros de devoción, pero que solo pasan, no son bastante profundos ni firmes y no producen nada. Pregúntense, ¿no tienen ustedes de vez en cuando este corazón de piedra donde la palabra de Dios no podría echar raíces, un corazón duro y que no se deja conmover? Ah, no olviden, amigos míos, que la vanidad es la causa por la cual la palabra de Dios no fructifica en ustedes. No hay nada peor que la vanidad que deseca la palabra de Dios en los corazones, porque ella, esta vanidad hace que se dejan ir a las alabanzas, a las complacencias, a los halagos, a la ambición, a este amor a sí mismo. Llena su corazón con tanto viento que no deja ninguna sustancia para alimentar la semilla de la palabra de Dios y como no puede echar raíces en ello, seca y no produce nada. Si examinan seriamente su interior, conocerán tan sensiblemente esta verdad que ya no se sorprenderán si lo que leen, lo que escuchan y lo que Dios les inspira causa solamente poca impresión en ustedes. Jesús prosigue la parábola diciendo que otra parte cayó en medio de las espinas y las espinas la ahogaron. Otra parte cayó en una buena tierra, dio fruto y rindió cien por uno. Consideren, amigos míos, que la más excelente disposición para hacer grandes progresos en la virtud por la palabra de Dios es la humildad porque es la raíz y el fundamento de todas las virtudes que no sabrían subsistir sin ella. La humildad atrae todas las gracias del cielo y lleva al hombre a recibir las luces del Espíritu Santo. Un alma humilde beneficia sensiblemente de todas las instrucciones que se le da, de todas las lecturas que hace y de todas las inspiraciones del cielo porque como desarraiga de su corazón la envidia, la vanidad, la sensualidad, la acrimonía, es susceptible de todas las impresiones de la gracia a la cual se somete perfectamente. Queridos amigos míos, con la ayuda de María Inmaculada, Nuestra Señora de la Humildad, ella que guardaba la palabra de Dios en su corazón, pidan a María que les ayude a vivir en la humildad, desterando de sus corazones la disipación y la vanidad, esta vanidad que hace obstáculo a la palabra de Dios y que agota sus corazones. Por esta razón, pidamos a la Virgen Inmaculada que nos ayude y digamos todos juntos, Madre al corazón doloroso e inmaculado, sálvanos. Y la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca sobre todos ustedes para siempre. Amén. 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 Amén.